Movimiento circular uniforme. Vamos a por las fórmulas, ¿vale? El movimiento circular uniforme es cuando un cuerpo recorre un círculo con una velocidad. Entonces tú puedes decir que si tienes un círculo, tienes un ángulo inicial y ahí tienes un ángulo final. ¿Vale? Y esto lo hace un tiempo inicial y aquí llega un tiempo final. Entonces, igual que es la velocidad lineal, la velocidad anular es, en vez de en metros, el ángulo. El ángulo final menos el ángulo inicial partido el tiempo final menos el tiempo inicial. Lo mismo, pero en vez de en metros, el ángulo. Ya se sabe el ángulo que recorre un tiempo determinado. De esta fórmula podemos ver el ángulo. El ángulo no me gusta cómo he puesto el ángulo. Porque te lo he puesto de otra manera y te va a confundir. ¿Y ahora qué? Yo puedo despejar el ángulo final como el ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo menos el tiempo inicial. ¿Vale? Tú estás viendo que es igual que la otra fórmula. Es sin pañuelo. ¿Ves que es la misma fórmula? Ya mismo. Bueno. O con esto ya está preparado. Esto solo tengo unas fórmulas. Un teórico va a 6 revoluciones por minuto. ¿Vale? ¿Vale? Calcula. A. Velocidad angular. B. Ángulo recorrido en 4 minutos. Es lo que dura. Es viaje. ¿Y qué más? Y distancia recorrido. Esto es lo que te vamos a poner en unos típicos. Es que se te junta la E. Que es la de J. ¿Y ahora te voy a poner la cabeza? ¿Dónde? ¿Dónde? Me falta un dato para que lo puedas hacer. ¿Qué dato me falta? De radio. De radio. De radio. No te digo radio. No te digo radio. No te digo nada. Para luego. Pero para el principio sí. Vamos a ver. Revoluciones por minuto. Es una unidad de velocidad angular. ¿Por qué? Porque arriba tiene ángulo y abajo tiene tiempo. Ángulo partido tiempo. ¿Cómo paso? Revoluciones por minuto a radianes por segundo que es como te lo voy a perder. 6. Revoluciones por minuto no, que está multiplicando. Está dividiendo, pero se dice. Vale. Entonces, 6 revoluciones por minuto. ¿Cómo paso a esta radianes por segundo? Vale. Pues, una revolución. Son dos gradianes. Y un minuto. Son 60 segundos. Bien. 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 Bien ¿Y ahora tengo que aplicar algunos de aquí? No voy, yo tengo la velocidad angular. Ah, ya se ha terminado. Ya se ha rotado. El ángulo, el ángulo inicial que es cero más la velocidad angular y cinco, y dos, y quinto, por cuatro minutos que son 240. Cuarenta. Cuarenta y ocho pi radianos. Eso es lo que recorre en un 4. Cuarenta y ocho pi radianos. Otra manera de hacer, a ver. Si va a 6 revoluciones por minuto, en 4 minutos es 4 por 6, 24 vueltas. 24 vueltas por 2 pistas son 48 de cabiano. ¿Vale? Y ahora, la distancia recogida, ¿cómo la calculo? Como sabemos que el alto es igual, está más 1 por el radio. La distancia que ha recogido, el álbum. ¡Adiós! 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 ¿O si fue? ¡Mañana! ¡Hasta mañana! ¡Sí! ¡Mañana de economía informática! ¡Sí, mañana! ¡A las 10, sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Buenas tardes! ¡Adiós! 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 ¿Estás bueno? O sea, entre el tiempo, 54 metros. ¡Caminada! ¡Niño dando vuelta! ¡Es raro! ¡Es raro! ¡Es raro, es raro! ¡Es la primera vez que lo veo! ¡Otra manera de hacerlo! ¡Ve que fácil! ¡Tú sabes que si el radio es 5, una vuelta sería 2pi por 5, ¿no? ¡Sí! Y hemos dicho que da 6 revoluciones por un minuto, da 24 vueltas, 24 vueltas, 24 vueltas, por 10 pi que tienen a la vuelta, es 240 pi. ¡No! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas tardes!